... Último tramo de nuestras aeronoticias de hoy. El gobierno anunció un paquete de medidas para asistir a las producciones vegetales intensivas que se desarrollan al sur del Río Negro. Tras declarar a esta zona del territorio en estado de emergencia agropecuaria, el gobierno informó a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre las herramientas que implementará para asistir a los productores damnificados. El ministro Aguerre anunció que para recomponer a la horticultura, el Fondo de Emergencia Agropecuaria se hará cargo del 30% del costo de la producción que fue afectada, cifra que se estima en los 2 millones y medio de dólares. El restante 70% de los costos será contemplado por líneas de financiamiento que estarán disponibles en el Banco de la República y República Microfinanzas. En cambio, para asistir a la vitivinicultura, rubro que perdió entre 15 y 17 millones de kilos de uvas, según las estimaciones de INAVI, el gobierno instrumentará una herramienta que pretende mantener la calidad de la producción que se logró salvar. Cabe destacar que la información pluviométrica oficial determina que el sur del país recibió una precipitación promedio de 600 milímetros en los últimos 20 días, registro que supera largamente en 6 veces a los registros normales. Hay dos grandes sectores que son los grandes perdedores desde el punto de vista productivo en estas circunstancias, que son en primer lugar la vitivinicultura y en segundo lugar la horticultura de campo, sobre todo en la zona sur. La característica de estos eventos climáticos, la magnitud de los daños que están evaluados globalmente y iniciaremos la evaluación productor por productor en colaboración con las organizaciones de productores, como mencionaré más adelante, nos han llevado a la conclusión de la necesidad de declarar la emergencia agropecuaria. En el día de ayer, a las 17 horas, hicimos sesionar a la comisión que regula esto que la emergencia agropecuaria se declara para los departamentos del sur del país y para los rubros de vitivinicultura y horticultura de campo, es decir, horticultura no protegida. En el marco de la ley de emergencia agropecuaria que rige para esos cultivos y para esta región sur del país, en ese marco habilitamos el funcionamiento del Fondo Agropecuario de Emergencia que por ley presupuestal tenemos definido para ayudar a este tipo de catástrofes. Como en otras ocasiones, y quiero recordar las brutales heladas en el sector citrícola de hace dos años atrás, o el evento de granizo del 24 de enero del año 2013 que afectó prácticamente al 70% de la fruticultura de hoja caduca y buena parte de la horticultura de las regiones donde hubo granizo, el objetivo es, o los objetivos son, en primer lugar, atender la emergencia con una lógica contracíclica, es decir, atender la emergencia tratando de generar instrumentos que nos permitan sortear la crisis, pero generar instrumentos que mejoren la posición futura. En segundo lugar, construir la política pública con los administrados y no para los administrados, construir esta política con los productores a través de sus representantes gremiales y en este caso a través de las instituciones que representan a los productores, la Junagra en el caso de la horticultura y el Instituto Nacional de Vitivinicultura en el caso de la vitivinicultura y en tercer lugar, atender a una política que nos permita en el futuro tener instrumentos que frente a nuevos eventos no requieran de operativos de este tipo sino que existan instrumentos de transferencias de riesgo como son los seguros agrícolas.